Tengo que parar el tiempo y no puedo dormir Ni pensar con claridad en todo lo que ha pasado aquí Tengo que sentirte lejos y no me quiero ir A saber si en realidad todo esto nos va a servir a ti Y a mí, a saber si nos va a servir a los dos Y poder acariciarte y poder sujetarte una vez más Una vez más Y poder acariciarte y poder sujetarte una vez más Una vez más Tengo que apretar el rumbo y poder decidir Lo que está bien y que está mal Lo que está mal y que está bien Tengo mil preguntas dentro y tú no las puedes ver Y me dirás que no es verdad Y que esta vez no va a doler Y poder acariciarte y poder sujetarte una vez más Una vez más Y poder acariciarte y poder sujetarte una vez más Una vez más Una vez más A ti Y a mí A saber si nos va a servir A los dos A ti Y a mí Y a mí A saber si nos va a servir A los dos A ti Y a mí A saber si nos va a servir A los dos A los dos A ti Y a mí A saber si nos va a servir A estar A estar A estar A estar Gracias por ver el video.